Radio ya se está organizando una nueva edición de la Chocleada Solidaria aquí en nuestra ciudad. Hubo algunas reuniones para comenzar a diagramar la tarea y de esto vamos a hablar con uno de los integrantes de la organización. Está Eric Cassells en línea. Eric, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Eric, bueno, ya comenzaron a diagramar lo que será la actividad de este año. Contanos qué es lo que ya se puede anticipar de la Chocleada 2017. Sí, ya tuvimos nuestra primera reunión. La verdad que con gente nueva y queriendo organizar ya tenemos por lo menos una tentativa de fecha que es el 11 de mayo. Se va a realizar nuestra cuarta choqueada acá en Pehuajóa, así que está en un lugar casi igual al año pasado en el acceso a Avellaneda y Ruta 5. Hay unos metros más adentro, no está justamente sobre el acceso, pero está ahí. El lugar físico es ese y la verdad ya estamos buscando con intenciones de unas primeras charlas de apadrinar, darle una mano a la Escuela 11. Estamos diagramando cuál es el proyecto que tiene, pero estamos en las primeras reuniones con ellos, así que está bien encaminado y suena, parece un lindo proyecto por lo menos. Bien. Fundamentalmente, ¿qué es lo que está necesitando de forma más urgente hoy esta institución? Y lo que, las primeras charlas que tenemos que terminar de definir, cuál es la intención, pero lo que nos tiraron es que están queriendo hacer la biblioteca, para que los chicos no tengan que comprar todos los años los manuales, por lo menos hacer una buena base, entonces incluso para colaborar va a ser más sencillo, por ahí tenemos que buscar la vuelta y dónde comprar los libros, pero por ahí comprando un manual, dos manuales, vamos a juntarnos y darle un poco de forma, pero la verdad que está buena la idea y el proyecto y la verdad que mientras sea para la educación de los chicos parece una buena causa. Erick, recordanos en qué consiste la chocleada, que además de tener una institución que es beneficiada, tiene muchas otras que son las que participan. Claro, la idea principal de la chocleada es un poco acercar a los chicos, es una actividad que se realiza un día al año, se hace recolección manual, donde colaboran chicos de los últimos años de secundaria, se hace una recolección manual, donde se colecta todo el maíz producido de una hectárea, que fue donada, y ese maíz que se colecta se vende y va al Banco Nacional de Alimentos, eso como primera medida. Ese Banco Nacional de Alimentos, bueno, lo nuclea movilizarse y se ayuda, bueno, al Banco Nacional de Alimentos. Y bueno, después, como segunda medida creo que es juntar a los chicos en una acción solidaria que en general uno ve como algo lejano, como que uno no puede aportar mucho y bueno, es un poco nuclearlos en una acción conjunta y que los chicos trabajen por una causa, creo que eso, y en equipo hay varias cosas que se ven en ese momento de trabajo en equipo y suma, la verdad que es un lindo momento para los que nunca participaron, lindo momento de Arrimar, sí, ver cómo los chicos trabajan, cómo se divierten trabajando, hay muchas cosas lindas para ver ahí. Bien, ¿se cursan invitaciones a todos los establecimientos educativos? Sí, la idea es que sea cuarto y, perdón, me confundo con los años, pero el quinto y sexto, cuarto, quinto y sexto, depende de la cantidad de chicos que haya por institución, para que sea algo manejable y bueno, la idea es que vayan dos cursos por institución, todos los años se va sumando alguna más, la verdad que está bueno que los directores, ya estamos cursando invitaciones a todos para, con tiempo que este año tenemos, esperemos el tiempo nos acompañe y con dos meses de anticipación puedan gestionar, que les aprueben la participación en la chocleada, que está bueno. Bien. Eric, vamos a estar hablando seguramente en los próximos días para ir delineando las próximas acciones, ya las definiciones para lo que será esta nueva chocleada, te agradecemos muchísimo por este anticipo. Dale, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, que tengas buen día.